En Asunción, el conductor de una plataforma de transporte perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra otro que estaba estacionado en la vía pública. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar, de acuerdo con el relato de algunas personas que no quisieron brindar declaraciones ante cámara. Sobre la calle Iratimí, cuando al alcanzar la intersección con la calle Chile, por motivos que se desconocen, uno de los conductores perdió el control de su vehículo y terminó impactando violentamente contra la parte trasera de una camioneta estacionada sobre la avenida. Por el impacto, el vehículo volcó, pero ninguna persona resultó con daños. Se negó el conductor de la plataforma a ser asistido por bomberos voluntarios, quienes finalmente realizaron el despeje de la arteria para evitar otro incidente. Pero ahí ven ustedes cómo quedó el vehículo, que llevaba a gran velocidad, según el reporte que dio también el teniente primero Emilio Guerrero, con quien conversamos. A ver... Y aparentemente fue una colisión y vuelco de uno de los vehículos. Se encontró con un 1044 que se negó a ser asistido. Y eso. ¿Qué sexo es el muchacho? Sexo masculino, serio. Mayor de edad estaba consciente cuando... Hay dos vehículos involucrados, ¿verdad? Hay dos vehículos involucrados. Uno aparentemente estaba ya estacionado y el otro vehículo aparentemente colisionó por el mismo. ¿El que volcó al vehículo, el conductor, lo que no quiso hacer atender? Asimismo, el conductor del vehículo no quiso ser asistido y fue trasladado por la gente, la policía nacional. ¿Estaba adentro todavía o ya por su propia cuenta? Cuando nosotros llegamos al lugar, él ya se encontraba fuera del mismo.